Me animé a escribir mi libro porque mucha gente joven, de mente y espíritu, siempre me preguntan en mis conferencias, en mis charlas o en mis viajes ¿Cómo lo hice? ¿Cómo tener éxito en los negocios? ¿En qué radica mi éxito? ¿Cómo monté mis restaurantes? ¿Cuál es mi secreto? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo logré? El mundo de los negocios es muy complicado, muchas cosas van en tu contra El gobierno, los impuestos, la competencia Y emprender Latinoamérica es muy muy difícil Uno de los tips más importantes que yo siempre le doy a los emprendedores es la actitud La actitud a la hora de emprender es una de las cosas más importantes que tienes que tener Siempre tener una actitud positiva y siempre creer que vas a lograr y vas a darlo todo por tu sueño A la hora de hacer tu sueño realidad, todo suma, el conocimiento suma, la experiencia suma Pero la única cosa que multiplica es la actitud Es por eso que siempre debes tener buena actitud para sobreponerte a todos los retos y a las circunstancias que te pongo la vida a la hora de cumplir tu sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!